Una programación que tenemos nosotros por mandato de nuestra gobernadora con el objeto de poder llegar a las diferentes comunidades de nuestra ciudad. ¿Qué queremos? Escuchar a viva voz de las propias comunidades, las quejas, los problemas, las propuestas. El objetivo es que nosotros podamos visitar las diferentes comunidades de cada parroquia con esta programación. Los días lunes siempre van a ser de San Juan Bautista, los días martes siempre van a ser de San Sebastián, los días miércoles espero María Morante y los días jueves la Concordia. Esto vale la pena para invitar a todos los vecinos para que participen y nos acompañen en esta tarea que nos ha recomendado nuestra gobernadora. Estas reuniones que se van a celebrar, nosotros debemos indicar que llevan como fin vincular la empresa privada para hacer autogestión dentro de las propias y las mismas comunidades y los mismos sectores. ¡Gracias!